Buenas noches estamos nuevamente aquí para el cuarto día de FIBA AMÉRICA analizando lo ocurrido en el torneo que se desbatallan dos pases para las Olimpiadas de Rio de Janeiro en Brasil 2016 así que este torneo para los fanáticos para los sextos como yo y como muchos en el mundo es sumamente importante y sobre todo para aquellos que vivimos en las Américas pues cómo no analizar nuestro mejor baloncesto somos fanáticos de la NBA somos fanáticos de la liga nacional de cada país pero también somos fanáticos de baloncesto internacional porque ahí donde el corazón se hincha y donde el país miren esa banderita chiquita pero representa mucho así como una estrellita de Puerto Rico así que sobran razones para decir que por qué analizar un torneo tan importante como el FIBA AMÉRICA 2015 antes llamado Preolímpico para gente que se confunde un poquito mira FIBA AMÉRICA qué radio está diciendo esto es una vaina no 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 es campeonato FIBA AMÉRICA lo que era antes el Preolímpico así que y para los que recuerdan recuerdan el torneo de las Américas que también está en eso pues vamos rapidito qué fue lo que pasó hoy como siempre viene la libreta la que habla para que eso es oro es hierogrífico ahí que yo escribo pero para que para que vean que esto aquí siempre se busca los datos y no se está inventando hablando de como papaya como papagayo como dicen por ahí bueno el día de hoy no fue un día muy entretenido en cuestión de lo que fueron los los scores o lo que fue este verdad los resultados finales Dominicana apabulló a Uruguay 90-70 empezó desde la primera mitad el paso que tal vez esperamos de Dominicana un paso agresivo un paso donde me dieron la bola 42-23 la primera mitad donde dominaron Uruguay otro equipo que pues obviamente al igual que Dominicana y otros más están en en el proceso verdad de volver de reajuste de caer en su tiempo en en lo que es el área de las Américas Dominicana tiró para 53 por ciento pero sobre todo nosotros 12 bombazos de 3 millones de tiros son cuarenta y un por ciento muy bueno fue el de 17.4 bombazos el juego de James Ferdain tirar tirar correr escaparse de las cortinas movimientos ese Ferdain que conocemos y es lo talentoso y lo buen tirador que el UBAE hablamos anoche del capitán que el capitán tiene ahí está 14.7 rebote y cierta asistencia un aplauso para UBAE que apareció en el torneo anoche así que Dominicana con todo Francisco García lo que aportó 6 puntitos pero él es de acá desde el banco movía la ficha tú sabes cómo es él ¿qué más podemos decir? Bruno Fuitipardo con 18 hecho Mauricio Aguilar con 15 y Nicolás Boiselino, Boiselino con 13 puntos, volvieron 46 de los 70 puntos de Uruguay. Así que con tres jugadores no se gana. Y después, oh, Puerto Rico puede hablar, hay que balancear ese score. Hay que decir Uruguay, fíjate, Uruguay tiró malísimo entre 25 a 3, pero dominó los rebotos ofensivos 14 a 4 y dominó, que esta fue la rara de esas, en rebotos 37 a 28 a la Dominicana. Dominicana no dominó la pintura, inclusive dominaron 42, 28 puntos de la pintura y 13 y 0 en Second Chance Points, que es el punto del segundo que va a ser. O sea, Uruguay literalmente, que obviamente casi todo esto viene a la segunda mitad, donde la segunda mitad fue bastante parada, el dominio de Dominicana fue la primera mitad, pero es de esas rarezas donde tú ganas un juego, y vuelvo a poner de ejemplo a Puerto Rico, que gana un juego perdiendo los rebotes, perdiendo como que dice el ojoso, y se le genera para ganar y ganar cómodo. El caso de Dominicana hoy, y este es un típico caribeño, o sea, este es cuando te sale mal todo, menos el final del juego, y el final del juego es el final del resultado, así que Dominicana hizo eso hoy, y lo hizo muy bien, muy bien. Así que victoria para Dominicana, 90-70. Victoria para Argentina, que es lo que iba a decir, 96-64 sobre Cuba, es una victoria que esperábamos. Volvemos, esto fue un juego pegado, a la mitad de 35-35, esto fue el inversor del Dominicana. 35-35, Argentina es cuando malo, Cuba luciéndose, bla, 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 ca, ta, 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 y el tercer juego es 34-10, y se le queda el juego. Así de sencillo, así juega Argentina. Este, un juego, ¿verdad?, donde Escola 11.8 rebotes de Estapone, que muchos dirán, ah, un juego bajito de Escola, pero miren los números, 11, 8 y 3, como dijimos, en menos de 40 minutos, bastante decente, para aportar a los otros dos juegazos que ella lleva, tenemos que la provitora aportó 11 puntitos, y no son ni 10 puntitos con 13 rebotes también, Argentina tiró 10 bombas, 24 intentos, tiró 50 presiones de campo, hizo 24 asistencias, solo 11 de Nobel, cuando distribuye a Argentina el balón es casi imposible ganarle, y esa es la realidad. Menos un Cuba, que solamente tiró 34% de campo, 57% el tiro libre, lo cual es asquerosamente malo, por no decir otra cosa. Y que ganó los rebotes, al igual que Uruguay, dominó en una categoría que usualmente el equipo que ganaba dominé, que son los rebotes, lo dominaron 44-38, hicieron 21 asistencias, distribuyeron el balón, y nuevamente, Yacier Rivero, que hemos dicho que ese es posiblemente uno de los mejores jugadores, del torneo hasta ahora, echó 25 puntitos, y Coyote se rebote. Así que Rivero sigue poniendo buenos números, y aunque Cuba ya terminó el torneo, literalmente, llegaría último en el grupo B, con ninguna victoria en cuatro juegos. Rivero es la nota positiva de Cuba, así que mucho ojo con ese muchacho, y que lo vuelen bien, porque si se escapa, ve delante que tiene contrato, así que, un aplauso, ¿verdad? A Rivero jugó muy bien en el torneo, Chamaco tiene mucho talento, y si Cuba sigue desarrollando, como le quisimos dar el consejo, búsquese personal, que conozca el baloncesto, que no necesariamente tiene que ser de Cuba, búsquese de otros lados, que pueda trabajar a los jóvenes, y que pueda trabajar ese equipo nacional, y que pueda estar uno, dos, tres años, haciendo buen scouting, búsqueda de jugadores a través de Cuba, que es una isla bastante grande, e inclusive, aquellos que tengan sangre cubana, uno nunca sabe, mira que por ahí en Miami hay un montón, así que, hagan scouting, no tengan miedo, ahora se abrió la brecha, con los Estados Unidos, así que, ¿por qué no aprovechar esa brecha, en el deporte, igual para el clasico mundial, a mí me encantaría ver a Rory Charman, lanzando a Joeri Céspedes, a Héctor Oliveira, seguro que sí, a mí me encantaría verlo, ¿por qué no? me gustaría ver el Duque, me gustaría ver el Iber Hernández, de pitching coach, y Cuba llevar un equipo fuerte, de verdad, Graciela y Grecia, también pichando, no sé el Castillo, ni el Castillo, o sea, Cuba tiene equipo, ¿por qué no? está la brecha, vamos a acabar, el mundo está, el mundo ha destrozado, la política, y la división de las religiones, así que, es tiempo de empezar, que el deporte es una, todo eso, que otras cosas dividió, ¿por qué no? que viva la competencia, Cuba, obviamente queda, queda fuera, toda contienda, Joan Antti, Haití termina con 10 puntitos, perdóname, me perdí aquí, yo, yo, no anoto 10 puntitos, ese fue un huevo pasado, así que perdonen ese, mal número aquí, es que escribo tan chiquito, que a veces yo ni mismo lo entiendo, bueno, pasamos, Canadá derrotó a Venezuela, 82, 62 es lo que, se esperaba, que Canadá dominara, vamos a decir la verdad, este, wow, Canadá, Venezuela solamente, contó con 17 puntos, Dwight Lewis, de la banca, y Néstor Colmenares, ay Dios mío, 16 puntos, 6 rebotes, Venezuela tiró 31% de campo, 24% de línea 3, 61% de filtros, que tampoco es gran cosa, solamente 25 rebotes, sí, cortó 14 bolonas, porque Canadá, cometió una tuya de nobel, 22 de nobel, y es ese juego, de estos muchachos jóvenes, hacer el showtime, comete muchos errores, y eso, Jay Tirano tiene que trabajar un poquito, Canadá tiene que tener paciencia, obviamente tiraron 51%, dominaron la primera mitad, 47, 28, la realidad, verdad, este, hubo un dominio 44 a 20 en la pintura, 20 a 6 en puntos, provocados por 10 overs, le sacaron las patas, obviamente, se corrigió ese 10.7 rebotes, 5 asistencias, Wiggin, eh, dio 2 tapones, 13.7 rebotes, 4 asistencias, Stauka metió 16 puntos, con 4 bombazos, Anthony Bennett, doble, doble, con 10 y 10, Geriolini, 14.8 rebotes, 6 asistencias, así que, la división, eh, Canadá decidió jugar en equipo, como debe jugar, todos los equipos, va a ganar redundancia, y, dominó, un equipo de Venezuela, que ayer lució, enorme, al ganarle a Puerto Rico, que está a un nivel, bastante parecido al de ellos, este, sin menos edad, no estoy menospreciando a Puerto Rico, porque tampoco puedo menospreciar a Venezuela, porque le jugó, muy bien a Puerto Rico, diría yo, perfecto para ganarle, por eso estoy hablando de ese nivel, de hoy, Puerto Rico, tiene un montón de cosas que mejoran, así que no, no queramos ver el equipo de Puerto Rico, como un dream team, cuando todavía parece, un equipo, en evolución, así que, tranquilo, la vez de Puerto Rico, cuando yo hablo de niveles, es porque estamos ahí, estamos abajo de, y encima de, así lo explicamos, Néstor casi hizo lo que pudo, pero de verdad no pudo, con la fortaleza, de Canadá, esto fue un juego, que obviamente, cinco de sus jugadores, los cinco, los cinco iniciadores, metieron en doble figura, así que, tomaron, tomaron contra de vuelo, que yo espero que haga Canadá, porque tiene equipo, tiene jugadores, tiene mucha versatilidad, así que, hicieron lo que tenían que hacer, simplemente, apretaron los tornillos, y aprovecharon, y vencieron a Venezuela, porque de perder con Venezuela, si se le trascaba, el Bolí, se le ponía una cosa difícil, especialmente, rumbo, a jugar, contra Puerto Rico, que de por sí, es difícil, así que, bueno, no hubo problemas, ahí en ese caso, y cierra la noche, México dominando 82-68, otro juego que fue cerrado, de Panamá, ganó la primera mitad, 28-27, o sea, México no lució bien, en este juego, en las primeras partes del juego, pero en ese tercer cuarto, ahí, 35-19, ahí apretaron, y hay que decirlo, si, Gustavo Ayón, volvió a lucir muy bien, 16 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, y me gusta eso, Ayón, Ayón pasa muy bien la bola, estableció, su, su presencia, en el perímetro, obviamente, Panamá, escaso de estatura, no pudo detener a Ayón, pero Ayón, no fue la clave, la clave fue, Paul Stoll, y me encanta decirlo, porque lo que me gusta, del equipo en México, es que todas las noches, Ayón sigue consistente, sigue dominando la pintura, pero sigue llegando, alguien nuevo, y no es alguien nuevo, porque Stoll es un veterano, sino alguien nuevo, en el sentido de la ofensiva, y hay siempre, una segunda, y una tercera voz, pero quiere decir, que los demás, no hicieron su trabajo defensivo, no hicieron su trabajo, aportando su granito, ya sea, dos puntitos, o tres puntitos, pero en este caso, Paul Stoll, 20 puntos, tres rebotes, siete asistencias, tres cortes de balones, jugó defensa, y metió seis bombazos, en solo ocho intentos, lo que México, terminó con dos bombazos, en tres intentos, y seis fueron de Paul Stoll, bien clave, también decimos, que Francisco Cruz, metió 10 puntos, seis rebotes, y cuatro asistencias, y agarró fabuloso, también del banco, o sea, entre ellos dos, metieron 30 puntos, de los 82 de México, del banco, México metió 37 puntos, del banco, 25 Venezuela, o sea, son 12 puntos de diferencia, ahí están, en los 14, de diferencia, así que, para que usted ve, bien importante, la producción, del banco, así que, no se descuiden, no se descuiden, con México, porque, se la saben, Jaime Lloreda, con 16, Ernesto Olivier, con 12, fue uno que lideraba, Panamá, que dominó los rebotes, 34, tenía otro mismo caso, de los pasados, que dominó los rebotes, pero no dominó, y dominó los ofensivos, 11 a 8, o sea, que volvieron a ser, este, de tripas corazones, aparte de que, México tenía mejores estatudas, pero lograron, ganar los rebotes, pero no lograron el juego, inclusive, también ganaron los puntos, de la virtud de 36, 30, y con eso, no ganaron los rebotes, esto, el Hernández, como dijimos, la tercera, esa fue esto, el Hernández, con 15 puntos, 3 bombazos, 3 de 10, lo único, que tengo problemita, con esto, es que esto se cree, tirador de 3 puntos, yo sé que mete, pero, pana, el juego pasado, te fuiste 0, 7, y 3 de 10, 3 de 10, y 7, los últimos 2, no está tan bueno, si es bueno el bombazo, pero yo prefería, que esto, el Hernández, mejore la pintura, no hay razón, por cuando, tú tengas a Gustavo, y a John, 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 pasa muy bien, y eso le beneficia, a a John, y a John, que tú tengas, un equipo, que es dominado, la pintura, por un equipo, más bajito, o sea, si a John, sé que estás tirando de 3, y sé que es parte, de la estrategia, que quiere, pero también, tú dominas abajo, y el torneo, que no estuvo a John, tú dominas hasta abajo, o sea, ahí que yo creo, que tú tienes, bastante fuerza, para dominar abajo, y después, que tú dominas, y abras el juego completo, esos tiros de 3, van a llegar solo, pero estás tirando mucho, desde ahí, a 3 puntos, para no ser el tirador, yo prefería, a Posto, yo prefería, a Jorge Gutiérrez, que tomaran esos tiros de 3, porque, totalmente, es un gran tirador, este, inclusive Cruz, así que, es un consejito acá, verdad, así que, con esto termina, México, 82, 68, Venezuela, 62, Canadá, 82, le gana Venezuela, Argentina, 96, Cuba, 64, Dominicana, 90, Uruguay, 70, eso fue, el día, 4, de FIBA, América, 2015, y vamos, para el día 5, y último día, de la primera ronda, que nos queda, Venezuela y Argentina, y un jueguito, sumamente importante, para ambos equipos, porque, Argentina, lida del grupo B, 3 y 0, con 6 puntitos, y Venezuela, está tercero, con 2 y 1, y 5 puntitos, que pasa, si Venezuela, le gana a Argentina, ambos se ponen, con igual marcador, y ambos, se ponen, con igual cantidad, de puntos, y Argentina, y Venezuela, ganando a Argentina, así que, la posición 1, es mucho mejor, que la 3 o la 4, así que, o inclusive, así que, ese jueguito, y empezando la jornada, está, exquisito, no se lo pueden perder, Brasil y Panamá, de segundo, otro juego, que define posiciones, porque, Brasil, tiene 1 y 2, y Panamá, tiene 1 y 2, 4 y 5, del grupo A, así que, esto puede decidir, quien se queda, quien se va, así que, pendientes, a ese segundo juego, de mañana, digo, de hoy, hoy, porque eso es la 1 y 4, aquí 3, perdón, no se confundan, hoy es viernes, Venezuela, Argentina, primera hora, y segunda hora, Brasil y Panamá, y seguimos con los juegos, que definen posiciones, Puerto Rico y Canadá, tercera hora, Puerto Rico, tiene un reto fuerte, frente a ellos, especialmente, cuando no ha jugado bien, en ningún juego de la serie, porque, el de Cuba, tuvieron sus cositas, a pesar de que ganaron de 30, pero, anyway, Canadá, no arrancó bien, ganó, uno de los últimos juegos, y está ahí, peleando posición, y obviamente, quienes regaman los suyos, porque ellos le ganaron a Venezuela, pueden colarse, si pasa algo, así, en las primeras posiciones, así que Canadá, tiene mucho por jugarlo, y así que, y el cual Puerto Rico, que tiene, quiere moverse, de estar en el fondo, porque lo menos que tú quieras jugar, es contra México, así que, pendiente ese juego, y México, Uruguay, México está sólido, en la primera posición, pero eso no quiere decir, que no vayan ahora a ganar, el orgullo, y en su casa, ellos quieren terminar, este torneo invicto, y Uruguay, tiene que jugar, para salvarse su pellejo, así que, para también buscar posición, así que, otro juego, que cierra la noche, y la velada del viernes, bien importante, y nosotros, pues tendremos, este mismo resumen, este, tan pronto se acaban los juegos, para cerrar jornada, y, lo que, como quedaría, estipulado, la segunda parte, del torneo, que empezaría, el, domingo, así que, no me queda, más nada que decir, sigan conectado, conmigo, ya tú sabes, que se conectan, al clutch deportivo, punto com, para, información de todos deportes, no solamente, baloncesto, cubrimos diferentes deportes, siempre dando la importancia, a lo que ocurre en Puerto Rico, así que, si usted quiere, si usted no es de Puerto Rico, y quiere estar pendiente, de lo que pasa en Puerto Rico, pues esto, es una buena opción, esto es bien sencillo, es bien simple, a veces simplemente, informamos poniendo, una fotito o dos, a veces le damos, si son cobertura de nosotros, hasta doscientas fotos, por ahí para abajo, para que usted, literalmente, viva, lo que nosotros vivimos, en el evento que sea, y cuando ve, y cuando no, pues este pendiente del canal, porque en el canal, pues es que estamos subiendo, estos videitos, que usted puede disfrutar, los videitos de la cobertura, bien, cruditos bien chéveres, para que usted no se, pierda con música, dura o cosas de esas, sino que, disfrute lo que se puso ahí, y se le pone algo bien sencillo, a mí me gusta trabajar, cosas sencillas, a mí no me gusta estar, con cosas rebuscadas, que confundan a la gente, y entonces no tengan, como preguntar, a mí me consiguen, siempre por Facebook, Daniel Mercado, Mr. Clutch, me consiguen por Twitter, a Daniel Mr. Clutch, me consiguen por Instagram, a Daniel Mr. Clutch, igual, me consiguen por Google+, en el blog, está mi email, uno de ellos, eh, mi información, está en Facebook, yo no me oculto de nadie, porque yo no soy estrella, ni tampoco soy, famoso, yo soy un tipo, como tú, y como el otro, y como el otro, que me gusta todos los deportes, y me gusta sacar tiempo, para hablar, aunque sea, con ustedes, el mundo entero, y conmigo mismo, así que, esto se hace, no por diversión, no por vacilo, sino por pasión, y porque, al estudiar periodismo, se jura, y no bajo una Biblia, como tal vez, otras personas, pero se jura, en el compromiso, de los estudios, de llevar la información, más veraz, a la mayor cantidad, de personas, eso yo lo aprendí, así que, por este medio, se llega un poquito más, de lo que también, se llega en los periódicos, de lo que también, se llega, en otras facetas, el periódico, sigo escribiendo, mis columnas, de todopr.com, pueden entrar en confianza, ahí está, todos los impresos, los puedes ver, este, así que, ahí estamos colaborando, desde hace ya, dos añitos, posiblemente, estamos en Radio Vida, martes, y viernes, hablando de deportes, sencillitos, cinco minutitos, no, no estamos dos horas, ni tres horas, hablando de estupideces, estamos hablando, de lo que esté pasando, actualmente, sobre todo, en Puerto Rico, y en el mundo, en relación a los deportes, más importantes, verdad, porque es difícil, tú cubrir, todos los deportes, este, hay que ser honestos, y ser justo, con eso, así que, tratamos de darle, lo que a la gente, le interesa, si esto sigue teniendo, una buena aceptación, pues, estaremos haciendo, de otros deportes, análisis, y hablando un poquito más, a ver, y ustedes comentan, este, díganme la idea, si les interesa, abrimos una línea telefónica, ahora mismo, y hablamos el speakerphone, inventamos algo aquí, para que la gente opine, pregunte, y lo que sea, así que, estamos para eso, y más esto lo invento, igual, la, el club deportivo, siempre está, abierto, para cualquier persona, que esté interesado, en hacer coberturas deportivas, siempre espacio, nos quedamos cortos, a veces tenemos, las manos amarradas, especialmente, si usted vive en Puerto Rico, le gusta el deporte, y le gustaría tener, la oportunidad, de estar de lleno, en una cancha, aunque sea, de balocesto superior nacional, que se juega, bueno y se bebe, nosotros tuvimos la final, y esa final estaba llena, y yo tengo que quitarme, el sombrero de Arecibo, y Ponce, porque llenaron esas canchas, y eso es bueno, porque empieza el béisbol invernal, y necesitamos gente, y si usted supiera, que esto es tan sencillo, como comunicarse conmigo, hablamos, llegamos a arreglo, usted me ayuda, yo lo ayudo, y nosotros ayudamos, a informar, al pueblo, lo que está pasando, ellos necesitan, que los cubra, y nosotros necesitamos, cubrir, porque es lo que nos gusta, estar en el parque, estar en la cancha, por lo menos a mí, y yo sé que a los fanáticos, del deporte también, así que, el club deportivo, nunca cierra sus puertas, está abierto, para todo aquel, que quiera cooperar, y, aquí no se pide dinero, no se pide nada, aquí lo que se pide, es honestidad, y veracidad, y si usted está colaborando, a nombre del club deportivo, pues, no pretenda, lucrar su página, o otras páginas, de lo que el club deportivo, le está dando la oportunidad, a buen entendedor, pocas palabras bastan, así que yo los dejo, y se me cuidan, y nos mantenemos conectados.